Desde hace unos años, el mejor juego de fútbol ofrece un modo que está cambiando la forma de jugarlo. Ya existe una comunidad de más de 13 millones de incondicionales que crece cada día que pasa. Esto es FIFA Ultimate Team. Para Electronic Arts y la Liga de Videojuegos Profesional, es un placer inmenso tener la oportunidad de compartir con los mejores profesionales del sector de los videojuegos nuestro conocimiento sobre el modo de juego de FIFA más exitoso, FIFA Ultimate Team. Mi nombre es Marc Arisa, soy jugador de la LVP, llevo muchos años compitiendo en FIFA y en FIFA 14 empecé a competir en Ultimate Team. A continuación, os explicaré en qué consiste FIFA Ultimate Team, qué lo hace tan especial y por qué una vez empiezas no lo quieres dejar. FIFA Ultimate Team es el modo de juego más popular de FIFA. Construyes tu equipo y luego juegas con él, tanto online como offline. También puedes hacerte uno o varios equipos a tu medida, desde equipos que se adapten perfectamente a tu forma de jugar, a otros que reúnan a las principales estrellas mundiales del fútbol o incluso algunos que cuenten con los jugadores por los que sientes una debilidad especial. Este, por ejemplo, es uno de mis equipos de FIFA Ultimate Team. Si os fijáis en los jugadores, veréis que hay de diferentes tipos. Los tres tipos principales son jugadores de bronce, de plata y de oro. Pero FIFA Ultimate Team es un juego vivo y recibe la influencia de lo que pasa cada jornada en el fútbol mundial. Cada semana se elige un equipo de la semana con los jugadores que más han destacado. Estos jugadores presentan mejores estadísticas, reflejando su buen momento. Son los jugadores IF, en forma. Aparte del equipo de la semana, existen el equipo del año y el equipo de la temporada. Todos estos jugadores son muy codiciados. ¿Y cómo se consiguen los jugadores? Cuando entras a FIFA Ultimate Team por primera vez, te dan un sobre de inicio con lo necesario para empezar a construir tu equipo. Hay dos formas de conseguir jugadores nuevos. Comprando sobres, donde te saldrán jugadores aleatorios, así que los que te toquen dependerán de tu suerte. O pujando en las subastas del mercado de transferibles, donde ya irás a por jugadores específicos pujando por el que tú quieras. En el mercado de transferibles, para pujar, se usan monedas del juego. Los sobres, en cambio, se pueden comprar tanto usando monedas del juego o con FIFA Points. Las monedas se consiguen jugando partidos, tanto online como offline. O vendiendo jugadores, contratos u otros ítems en el mercado de transferibles. Para adquirir FIFA Points hay que comprarlos, bien en la tienda del juego o en tu tienda física favorita. Haz que tu FIFA sea mejor y más divertido que el resto, gracias a Ultimate Team. Ahora, quiero detenerme en uno de los momentos más mágicos de FIFA Ultimate Team, la apertura de sobres. Existen sobres de bronce, de plata y de oro, que pueden ser normales o premium. Cuanto mejor sea un sobre, más posibilidades hay de que te toquen mejores jugadores y artículos. Los sobres de bronce contienen jugadores con una valoración máxima de 64, aunque algunas veces puede tocar algún jugador de plata. Los sobres de plata contienen jugadores entre 65 y 74 de media, aunque puede tocar algún jugador de oro. Y por último, los sobres de oro siempre contienen jugadores con valoración de 75 o superior. Los sobres no solo contienen jugadores, sino también artículos, mejoras para los jugadores, equipaciones, estadios y entrenadores. Todo para que puedas tener un equipo a tu medida. Esos nervios previos al abrir un sobre y el subidón que te da cuando te toca lo que realmente estás buscando, son una de esas sensaciones inigualables en FIFA Ultimate Team. Pero si no te toca al jugador que estás buscando, no te preocupes. Siempre tienes la opción de vender a ese jugador y reinvertir esas monedas en otros jugadores que igual necesites más. Por ejemplo, en mi caso me tocó a Marco Reus, jugador del Borussia Dortmund, y como no había forma de encajarlo porque estaba buscando jugadores solo de la liga española, decidí venderlo y reinvertir esas monedas en comprar una pareja de centrales nueva, formada por Sergio Ramos, Piqué y aún así me sobraron monedas. Una vez detienes a tus jugadores, es la hora de armar la alineación. Y aquí llega una de las claves del FIFA Ultimate Team, la química. Puedes tener un equipo repleto de estrellas, pero si los colocas aleatoriamente no jugarán bien juntos. Para conseguir un equipo con la química alta, pon a los jugadores en su demarcación natural y rodea a los de jugadores de su mismo club, de la misma liga o del mismo país. El punto de debajo del jugador indica si está en una posición del campo que le resulta natural. Estas líneas que unen en los jugadores indican la química que tienen con sus compañeros. Según la química que hay entre ellos, las líneas serán rojas, nada de química, naranjas, poca química o verdes química óptima. Si dos jugadores tienen buena química, se entenderán mejor en el campo. Se darán mejores pases, se moverán mejor, se apoyarán más y no perderán nunca la posición. Esta es una lección que yo aprendí de la forma más dolorosa posible. El año pasado empecé a competir en FIFA Ultimate Team, en la liga de videojuegos profesional, en una competición llamada Footstars. Pero Marc, te has dicho que a ti eso de la química te lo pasas por el forro del chándalo. Por el momento sí, ya lo podéis ver, mi equipo tiene química 38. Inicialmente yo pensaba que la química no valía absolutamente para nada y que con mi habilidad y con los jugadores que quisiera podría ganar todos los partidos tranquilamente. Así que me presenté a mi primer partido con la fríolera de 38 de química. Juega contra un rival, Puifid, experto en FIFA Ultimate Team, pero que no había competido nunca, mientras que yo llevaba 5 años compitiendo al máximo nivel. En ese momento pensé, él es experto en FIFA Ultimate Team, yo tengo mucha habilidad, pensé que mi habilidad ganaría a su experiencia, pero no fue así y el resultado fue de 4-0 a su favor. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Podemos ir al primero! ¡Gol, gol, 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 gol! Para Puifid, que abre el marcador. Y ese centro queda bastante debida, espérate, se pasa al centro. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Otra jugada perfecta! Puifid demostrando el juego. Se que la tiene con Manchuki, Manchuki dentro al área. ¡Ese remate con FIFA Ultimate Team, otro más! ¡3-0 para Puifid! ¡Ojo, la tiene último centro, remate! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Apuifid, 2! No lo esperaba para nada, puedes ganarle. No tienes química con el mando. Exacto. Yo creo que el problema es de química con el mando. Así que imaginaros la humillación que sufrí con ese 4-0. Ese día me convencí que FIFA Ultimate Team tenía sus propias claves y que debía aprenderlas para poder mejorar en mis resultados. Meses más tarde me volví a enfrentar a Puifid en el partido de vuelta y conseguí ganarle con un equipo de 75 de química, no está nada mal, por 3-1. En resumen, esta es la esencia de FIFA Ultimate Team. También consigues jugadores comprando sobres en el mercado de transferibles, te creas un equipo intentando conseguir el máximo de química posible y ya puedes saltar a jugar en el campo. Puedes jugar offline, online y uno de los modos estrella para conseguir monedas es participar en los torneos semanales. Cada uno de estos torneos tiene sus requisitos. Equipos solo formados por jugadores de plata, de la misma nacionalidad, de la misma liga y mucho más. Por ejemplo, cada semana puedes jugar contra el equipo de la semana que está formado por aquellos jugadores en forma, los del fondo negro. Y cuanto más juegues, más monedas puedes conseguir. Y con esas monedas comprar nuevos jugadores, nuevos artículos e ir mejorando tu equipo día tras día. FIFA Ultimate Team es un apasionante viaje que se disfruta en cada paso del camino. Y si juegas en Xbox One o Xbox 360, en los sobres también te pueden salir jugadores leyenda. Se distinguen por su fondo blanco con el marco dorado y son jugadores míticos de la historia del fútbol. En FIFA 15 Ultimate Team podrás conseguir todos los leyendas de la pasada edición y 15 nuevos jugadores tan memorables como Stoikov, Roberto Carlos o Daudrup. Pero las nuevas leyendas no son la única novedad que trae FIFA 15 Ultimate Team. Con la plantilla conceptual tendrás una pizarra virtual para crear el equipo de tus sueños. Podrás ver cuánta química tendrían los jugadores a los que le has echado el ojo con los que ya tienes y poder organizar mejor tus fichajes en el mercado de transferible. En el nuevo modo partidos amistosos podrás desafiar a tus amigos en una versión uno contra uno del formato temporadas. Y para acabar la lista de las principales novedades, una opción muy especial. En FIFA 15 Ultimate Team podrás fichar mediante sesión a alguno de los jugadores más buscados del juego y utilizarlos durante un número limitado de partidos. Tener a Messi o a Cristiano cedidos para un torneo no suena nada mal. Y recuerda que puedes configurar tu equipo, comprar sobres o pujar en el mercado de transferibles desde cualquier sitio y en cualquier momento gracias a la web y a la aplicación para dispositivos móviles. Muchas gracias por vuestro tiempo y recordad que FIFA Ultimate Team es un apasionante viaje que se disfruta en cada paso del camino. Nos vemos en FIFA 15 Ultimate Team, donde podrás hacer que tu FIFA sea mejor y más divertido que el de los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!